Bueno, como de costumbre, estamos en el informe de cómo va este futuro centro de sognosis, aquí en la carrera 56, más conocida como la avenida Guadalupe. Hoy miércoles 18 de mayo de 2022, así va avanzando pues esta obra de este futuro centro de sognosis, aquí en la capital del departamento del mayo del Cauca. Los soldados laburando fuertemente.